Y ahora señoras y señores vamos a ver cuál de estos tres parejas va a ganar para luchar contra los campeones de peso crucero del campeonato de pareja de lucha libre clásica este domingo en lucha minia. Aquí tenemos a Ángel Negro y Rey Tormento listos para luchar en esta triple amenaza de pareja para ver quién va. A luchar contra los campeones de peso crucero de pareja de lucha libre clásica este domingo en lucha minia. Los tres equipos son tremendos luchadores del LVI Universe. Y aquí viene Blaze y Guerrero Olímpico, The Alliance listos para luchar también esta triple amenaza en pareja. Para ser contendientes número uno para el campeonato de pareja de peso crucero de lucha libre clásica. El equipo que gane luchará este domingo contra The Brawler y Rey Castle, los campeones. El equipo que gane la rice. 363 pounds The Champions Rob Rob And Johnny Burns High Energy Aquí vienen los campeones De pareja indisputables Del LBI Triforce Robo y Johnny Star No tan solamente Quieren ser campeones de este título Sino también del Lucha Libre Classic Así que van a intentar Ganar esta lucha Para ser Contendientes número uno este domingo Contra Los campeones de lucha libre clásica Ahí va Robo Llevando a Ray Tormento Tratando de llevarlo a la esquina Pero no lo logró Ahí contra ataca Johnny Star atacando a Blaze Y Guerrero Olímpico Luchando contra Ángel Negro Tremendo suplex De parte de Blaze Y ahí Saca fuera de ring A Ray Tormento Y Ángel Negro Y Ángel Negro Saca fuera A Guerrero Olímpico Buen suplex de parte de Johnny Star Tremenda patada De parte de Ray Tormento Y ahí contra ataca Robo Reverso otra vez De parte de Ray Y tremendo golpe De parte de Robo Blaze Rompiéndole la espalda A Johnny Star Y ahí lo pancha Oh no Va por el brazo Vamos a ver Si se rinde o no Viene Ángel Negro Pero no No tuvo que hacer nada Ya que Se escapó De ese movimiento Johnny Star Otra vez El brazo Ahora Robo Tiene que salvar A Johnny Pero Johnny Ya Se escapó nuevamente Aquí viene Ray Tormento Robo Atacándolo Buena reversa Tremendo combo De golpes De parte de Johnny Star Ahí contra ataca Robo Ahí sigue Tremendo DLT De parte de Johnny Star Ángel Negro Atacando el brazo Del Guerrero Olímpico Que van a estar Contra atacando A Ray Tormento Pero Vamos a ver Uh Tremendo golpe De parte de Robo Y ahí Lo levanta Tremendo suplex Otro suplex Y Eh Tres amigos De tres amigos De parte de Robo Y ahí contra ataca Blaise Y tremenda patada Ahora viene Guerrero Olímpico Tratando de atacar A Robo Alto riesgo Oh Tremenda patada Brincando desde las cuerdas Ahí se prepara A atacar A Robo Ahí va Suplex Tigre Y Buena reversa De parte de Ray Tormento Ángel Negro Atacando a Blaise En la esquina Guerrero Olímpico Planchando A Robo Pero Ray Tormento No Permitió A Guerrero Olímpico Ganar Bien a reversa La parte de Ray Tormento Van a estar Atacando A Ray Tormento Y Tremendo Movimiento Olímpico El Guerrero Olímpico Levantando Oh Espérate Viene Aje Negro Ahora Lo levanta Y Atacana Lo golpea Guerrero Olímpico Reversa Y Oh Intentó Un suplex Pero No lo logró Y ahí viene Suplex Alemán De parte De Guerrero Olímpico Ahora Johnny Starr Tratando De ganar Esta lucha No The Alliance No lo permite Tremendo Salto Tremendo Lazo Otro salto Más De parte De Guerrero Olímpico Tremenda Patada Haciendo Sangrar Al Ray Tormento De parte De Johnny Starr Y Holy Corana Guerrero Olímpico Lo trae Seca Las cuerdas Luzando Las cuerdas Pero Johnny Starr Lo detuvo Ahora viene Robo Con Un superplex Contra Blaze Fuera De ring Tremendo Superplex Johnny Starr Con el La vuelta De Rey Dándole Muchas vueltas Al Ray Tormento Que le está Sangrando Guerrero Olímpico Saca Fuera De ring A Ángel Negro Y va Por un alto riesgo Para ahí Lo plancha Johnny Starr Wow Estuvo bien cerca Ahí va Guerrero Olímpico Tremendo Salto Fuera De ring Johnny Starr Tremendo Cantazo Y ahí Rey Tormento Contraataca Y alguien Está sangrando No sé Si era Si era Guerrero Guerrero Olímpico Que chocó Contra El poste Afuera De ring O Rey Tormento Ahí lo empuja Y tremenda Hulk Corvana De parte De Guerrero Olímpico Y ahora Blaze Atacando El brazo De robo Vamos a ver Johnny Starr Sacando A Blaze Fuera De ring Y ahora Guerrero Olímpico Preparándose Para un movimiento Final Contra Aje Negro Ahí va Suplex De tigre Ahí lo lleva Al centro De ring Lo plancha Una Dos Nuevamente Dos Blaze Siguio Atacando A Johnny Starr Para que no Interferiera Ahí va Guerrero Olímpico Haciendo Movimiento De sumisión Pero Lo detuvo Robo Y Rey Tormento Buena Reversa De parte De Angel Negro Ahí lo tumba Y Buena Reversa Toma Tocando Las piernas Y se rinde Guerrero Olímpico Gana Angel Negro Y Rey Tormento Vamos a ver Si hay repetición De esta lucha Señoras Y señores Tremenda Lucha Entre estos Tres Equipos Viaje Negro Rey Tormento Contra Blaze Y Guerrero Olímpico Contra Robo Y Johnny Star Los ganadores Lucharán Contra The Brawler Y Rey Castle Este domingo En Lucha Minia Ahí celebran Los ganadores Black Angel Y Rey The Masked Lo que es Gracias por ver Y disfrutar Esta lucha Tremenda Esta noche aquí en lucha libre classic, no olviden el pay per view que tenemos este domingo de lucha mania, que es como el resto mania para lucha libre classic, vamos a continuar con más acción